El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril, en conmemoración del aniversario de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud, creada en 1948 por las Naciones Unidas. De acuerdo con esta organización, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No es únicamente ausencia de enfermedad, sino un adecuado equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los seres humanos. El Día Mundial de la Salud fue creado para sensibilizar a la población sobre ciertos temas y generar acciones que fortalezcan un mayor y un mejor acceso a la salud en todo el mundo, con el convencimiento que se trata de un derecho de todos los seres humanos. Si te gustó este video, no se te olvide de suscribirte, activar la campanita y compartir. En la cajita de comentarios dejaré todas mis redes sociales y nos vemos para un próximo video. Bye bye. Chau.